Lesa la promesa, un jugador mexicano que lleva compitiendo desde hace mucho y lamentablemente no ha encontrado el éxito. Lo vimos jugando a un escenario internacional en 2020, pero como tirador desde su ingreso a Estral está buscando una vez más demostrar que no nada más es el mejor midlaner. También es el mejor jugador de la región. Lesa es momento de reclamar tu respeto. ¿Qué sientes tú justamente en un escenario internacional como latinoamericano, como mexicano, pero en general cuando te mires contra otras regiones? Yo sí me imaginé, wow, estos equipos van a ser 80 mil veces mejores que nosotros, nos van a ganar en dos minutos. Creo que te das cuenta que realmente no hay tanta diferencia. Creo que le llegamos a ganar a todos los equipos contra los que jugamos. No digo la serie, digo juegas. También el hecho de tener el peso de todos atrás, de toda la región atrás, creo que eso se sentía bien. Él se empezó a entrar en la escena de amistad en 2015 y ha estado mejorando y mejorando año a año. En 2020 se hizo el campeonato mundial con el Rainbow 7 y, sin embargo, se fue golpeado por LGD en el Best of 5. ¿Cómo cambió Lesa de jugar por diversión a ya tener que ser un profesionista? Yo me fui de mi hogar a los 17 a Ciudad de México a jugar. Un niño inmaduro de 17 años. Tener que seguir un horario, tener que cumplir con ciertas cosas, que se esperan cosas que hagas, que se esperan cosas de ti. Sí es un poco de presión, pero te vas adentrando en el mundo del ser adulto. Con el tiempo creo que fui agarrándole un poco la onda a las cosas y me convertí en un mejor jugador conforme me pasaba un poco el tiempo. ¿Cómo fue así el proceso de tus padres de nuevo, de todo esto, desde que empezaste con la computadora a hoy que ya eres un jugador profesional? Más que nada fue con mi mamá el hecho de haber tenido una oportunidad de que un equipo me llamó para venir a México a jugar cuando tenía 17 y que no me dejó. Pero la segunda ocasión que se me presentó ya como que pudimos hablar, tuvimos la charla de llorar de madre hijo. Cuando vio como que sí estaba en un lugar seguro, que me pagaban, que esas cosas pasaban, como que ya comenzó a tomar un poco de confianza. ¿Qué sentiste al perder tu primera final? Definitiva sobre LESA, ¿por qué se matió? Horrible. Porque justamente fue la primera y si ganamos, yo iba a pasar mi cumpleaños en Corea y peché de forma descomunal en el juego 5. Uy, se murió a LESA. Se agarra la pelea, se va a morir LESA, destalla ofensiva, ahí está. Se lo va a cargar en el mano a mano a LESA. Creo que he llorado todas las veces que perdió. Sí, sí es doloroso, la verdad. Recordemos que LESA no solo nos ha deslumbrado siendo la promesa en el carril central, sino que también cuando estuvo en Rainbow Seven y también en una representación internacional, estuvo como AD Carry. Nos comenta también que es una buena idea cambiar de rol para conocer un poquito más el juego. ¿Cómo fue el ganar en un rol que era distinto? Siento que no fui lo feliz que me imaginé ser. No estaba jugando a medio, estaba jugando como tirador y realmente no lo disfrutaba. Yo realmente buscaba jugar contra los mids. ¿Qué sientes por Latinoamérica y qué crees que Latinoamérica siente por el equipo que los representa? Yo pienso que somos como que una región apasionada. O sea, las personas se cansan de que no nos vaya bien. Quizá tocó que todo le desembocara a Infinity este año. Despertarte a las seis de la mañana para ver al equipo que te venció jugar allá y que no les vaya bien. Si es como, ¿por qué no soy yo el que está ahí? Pero si tú no estás ahí es porque ellos fueron mejores que tú. No te puede hacer para atrás. Solo queda avanzar para el siguiente año y esperar que el siguiente año sí sea un resultado diferente. Lesa representa todo el hambre de ganar que tiene Latinoamérica. Y él confía plenamente en su equipo como nosotros. Toda la región confiamos en él. ¿Qué es para ti ser una región wildcard? Pues creo que lo que más tenemos nosotros es que la verdad nadie espera nada de una región wildcard. Pero sí hay falta de infraestructura en una región wildcard y siento que eso puede afectar un poco. Pero el latino creo que tiene mucha pasión y siento que es algo que quizá les falta en otros lados. Cuando llegamos a 2022, el objetivo será hacerla a Worlds. El objetivo será ser un suceso internacional. No son leyendas y no son inmortales. No, son perfectos. No para nada. Todos ellos como nosotros tenemos un montón de errores. Mientras sigamos remando para el mismo lado todos, queriendo dar un mejor resultado, siento que nos vamos a igualar poco a poco con ellos. Sé que van a ver ya sea en MSI o en Worlds. A mi equipo justamente llegar al evento principal.